Música Hola, bienvenidos de nuevo a Limpiando y Decorando con Karen Yo soy Karen y les doy la bienvenida a este, su canal Espero que estén super, super Pues como pueden ver aquí atrás, tengo algunas compras de decoración que he hecho Cositas que yo ya tenía aquí en mi casa, que eran muy, muy poquitas de Easter y Primavera Así que les voy a mostrar las cositas que he comprado Porque ya quiero empezar a decorar mi casa para Primavera, para Pascua, ya saben, todo eso Si escuchan algún ruidito, es mi perrito que está llorando porque no le hago caso Quiere toda la atención del mundo Primero que nada, les voy a mostrar algunas cositas que compré en la tienda de Target Que miren qué cosa tan bonita Este ya lo tenía de hace un año, lo compré hace un año en Target, en Texas Y este lo compré esta vez, costó 3 dólares Pero miren, la manita es diferente, está un poquito más flaquito que este Pero vean qué hermoso, ya no sé dónde lo voy a poner Pero ya quiero ver dónde, no sé, estoy emocionada de decorar para Primavera en mi casa También ahí mismo en Target, compré esta cosita tan bonita por un dólar nada más Dice Happy Easter y no sé, son los colores perfectos de mi sala Yo creo que va a ir en mi sala en algún lugar Pero vean qué bonita No pongo mucho como conejo y huevitos Pero se trata de decorar más como para Primavera, con colores de Primavera, flores y así Entonces, alguno que otro detallito para Pascua Para solamente quitarlos una vez se pase Pascua Y seguir dejando esa decoración por todo verano También en Walmart, este ya tienen como unos 3, 4 años conmigo Los compré, creo que me costaron como 3 dólares Este conejito que es rosita Prendían, pero ya no, este se les acabó la pila Ah, este sí prende todavía El huevito se le acabó la pila Los dos me costaron 3 dólares, les digo en Walmart Este es un azul, son colores pasteles muy bonitos Pero pues para poner aquí y allá de decorar de Pascua Están perfectos, miren, están muy muy lindos En la tienda de Ross compré este ramito de flores Por solamente $7.99 Que se me hizo súper bonito Yo creo que ya me lo han visto Ya lo había puesto para que no estuviera nada más guardado Lo puse en la cocina, pero está muy bonito Vean las flores Están, no sé, perfectas, me encantan Y pues compré este en Ross Y también en Ross compré Este otro tablita Entonces se me hizo muy bonita No tenía ni una tablita en la cocina Y pues quería comprar una por solamente $6.99 En la tienda de Ross Tiene la manejita esta de cuerito Y este, muy muy bonita Me encantó, vean Está súper bonita Y nada más la quiero de decoración Obviamente Ahí Pero está súper súper linda En Walmart también Estoy agarrando todo de varios lados Porque ya lo saqué Encontré estos dos ramitos Que también los quiero poner a ver, rellenar alguna florecita Algún base o jarrón que yo tenga Pero están muy bonitas Blancas Yo creo que van a ser para la cocina Porque pues la cocina es como que blanca y negro Y pues estas son perfectas Me compré dos ramitos Por solamente $0.97 Pero los tenía que traer En Target también encontré esto Que está súper bonito Que es blanco y negro Vean las tacitas tan bonitas Solamente payé $5 por ello Pero va perfecto en mi área del café Y también compré varias cositas en Target Y ahorita se las muestro En Target compré el paquetito de tres cositas para el café Miren estas, qué cosa tan bonita Venía otra más Son tres La otra no sé ni dónde la puse Es que los había acomodado en mi área de café Ver cómo se veía Por $3 son tres cositas La otra, les digo, no sé dónde la puse Pero son tres Están bien bonitas Combinan perfecto con mi área de café Ya saben For a Target En Hobby Lobby solamente compré tres cositas Miren este qué bonito Dice But first coffee Por solamente $3.99 Igual combina perfecto en mi área del café Y por último en Hobby Lobby solamente encontré estas dos cositas Que por $1.99 Son también dos conejitos Vean qué bonitos están $1.99 nada más Los quiero poner en mi área del café Por los tonos Eso fue todo lo que encontré en Hobby Lobby Y ahora sí, mi tienda favorita para comprar decoración es Big Love Los que no saben, ahí compré mi sala Todo lo de mi sala Lo compré ahí, los muebles, todo Vean la cosita tan bonita que encontré Tienen una marca que se llama Brook Hill Que de hecho esa es la marca de mi sala Brook Hill Pero vean esta cosa tan bella Esta va ahí para mi sala Vean, es el color idéntico a lo de mi sala Todos los muebles Está súper bonito Vean qué bonito están estas manijitas No sé, me encanta, está precioso Por solamente $16 Pero me salió nada más a $8 y algo Porque tenía códigos Yo tengo la tarjetita de Big Love Que te dan puntos y así Códigos, lo más que compras Y tenía una tarjeta Si gastaba $20 me quitaban $10 Entonces compré este Y otra cosita Y me vino saliendo bien barato todo Así que compré este Y compré este reloj Que solamente me costó $6 Que de hecho eso es lo que junté Ese letrerito de $16 Y este de $6 Estaba, costaba $10 Pero estaba a $6.99 Y vean qué bonito Lo quiero para la sala Ya saben, son los colores de mi sala Todo está súper bonito No le he puesto pila Así que no está la hora Pero vean qué lindo Qué lindo, lindo está Es este Y por último Ahí compré estos dos cuadros Compré dos iguales Costaban solamente $12 Vean esto Están preciosos La calidad está bonita Están súper pesados Tienen vidrio Está bien bonito Compré dos Acá está el otro Miren El mismo El mismo, mismo, mismo Dos Porque los quiero poner Donde está la tele Ven que esa pared Al lado de la tele No hay absolutamente nada Quiero poner uno En cada lado Así que compré dos de estos Primero había comprado uno Nada más para la chimenea Lo iba a usar Pero después dije No, al lado de la tele Uno en cada lado Está perfecto Y me fui luego Luego ese mismo día Otra vez Y me traje el otro Así que es este Y tienen otro O sea, igual Nada más que es como Florecitas como rosaditas Y más como primaveral Ese lo voy a comprar Para la chimenea Pero vean qué bonito está Por solamente $12 Y pues ya por último Compré una canasta Muy bonita también En la tienda de Ross Por solamente $14.99 Les voy a poner una imagen Porque se llaman como Dena Pantry Me molestaba Donde tenía mis bolsas De plástico Y ya la quería acomodar Así que Se las voy a estar mostrando Aquí en una imagen Y pues eso fue todo Por este video Esperen el próximo Que va a ser Para estar acomodando Todas las cositas De primavera Todas las decoraciones Y ustedes estarán viendo Cómo voy a poner todo eso Y tal vez agreguen Unas cositas más Porque por ahorita Es lo que compré Pero voy a estar comprando más Estoy más que segura Así que Gracias por este video Nos vemos la próxima Bye Bye